Hernández Meats Le llamó, me llama para saber dónde está, me tira la ovi para pasarla a buscar, no sabe a dónde la llevo, seguro le va a gustar, sus ojos, la luna, su reflejar, le gustó, me gusta, noté que me miró, desde esos días, pues todo se dio, movidas muy raras en su habitación, me animé a avisarla, y pues sucedió, y si me deja el cora roto, pues ya pasó, total ya le hice una canción, y si me llama, no importa la hora, pues yo voy, en cinco días ahí estoy, en cinco días ahí estoy, mami. ¡Ea! Puros correos, tombados, viejonas, a la Verga, co y su barrio, primo. Le gusta como le canto, le gusta como la bailo Me llamo y yo la llamo, siempre estamos en contacto Pa' pasar un buen rato, se escapo y yo no escapo Por esos ojitos voy más rápido que un rayo Y no, no sé qué me atrapó, tampoco cuando pasó Tal vez si fue su olor o cómo me besó Y hasta el momento el cuento aún no se acabó Y yo me siento mejor, así va a seguir hasta que lo quiera Dios Hasta que se acabe el mundo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Irlandes Rose Gracias por ver el video